La cooperativa, como todas las actividades, es una actividad exenta la que desarrolla, por lo tanto, pudo trabajar todo este periodo normalmente. Bueno, igual que el resto de toda la gente que trabaja en el mismo sector, mayormente no tuvimos problemas, no hubo problemas de camiones, no hubo problemas de puertos, las descargas fueron cumpliéndose en cuanto a los cupos que teníamos asignados, así que todo fue muy ordenado con respecto a eso. Tenemos un avance de un 70% de la producción, se está desarrollando normalmente también, con respecto a cosechadoras, provisión de camiones, está todo bien ordenado, digamos, hasta el día de la fecha. Pero, de cualquier manera, toda esta otra situación que estamos viviendo de la pandemia y con todas las restricciones que hay en los comercios locales, nos pega mucho en el sentido de que, bueno, vemos que es una situación que están viviendo. El sector agropecuario, prácticamente, unas situaciones como esta, pandemias climáticas, ya sea por exceso, por lluvia, de agua o por sequía, hemos tenido muchas pandemias, las cuales hemos dicho varias veces que lleva un periodo muy largo, cuando vos tenés una sequía muy profunda, recomponer o inundaciones o pérdidas de cosecha por cualquier consecuencia, tenés problemas en los cuales vos, que uno que es productor, si estás pagando, si sos arrendatario, tardás muchos años con cosechas buenas como para llegar a recuperar lo que perdiste. También es cierto que los comerciantes que han sido muy afectados en estos últimos meses, en este par de meses, yo creo que también van a sufrir mucho, van a tener muchas dificultades, puesto que, bueno, esto no se recompone, la paralización de una actividad durante dos meses, es muy bravo, es una cosa inédita y, lógicamente, que para reflotar todo eso va a costar, va a costar porque hoy están habilitando, por ejemplo, en San Justo, algunas actividades nuevas y eso implica que es como un comenzar, un nuevo negocio, la gente está muy, digamos, con temor a salir, a realizar compras, a realizar algún tipo de movimientos y todo eso sí que va a seguir paralizando toda la actividad. Va a haber alguna dinamización, pero de cualquier forma va a costar, va a costar. Y los créditos que están ofreciendo el Estado, no sé, las ayudas con respecto a pagos de sueldos, medios sueldos, no sé, no hemos visto, yo he charlado con algunas empresas que habían pedido esta asignación y hasta el día de hoy no tienen nada. Vamos a ver cómo funcionan los créditos estos a tasa cero. De cualquier forma, acá en el sector comercial, como el que tuvimos muchas veces nosotros, yo creo que estos créditos o aquellos monotributistas que son, que pueden llegar a ser beneficiarios, también esos créditos hay que cuidarlos porque después hay que devolverlos. Porque también hoy la actividad comercial está muy, tiene una rentabilidad muy apretada y ello no, no, este, te da margen como para devolver un crédito. Un crédito es bueno en la medida que vos tengas una actividad, que tengas rentabilidad. Es lo que, lo que por ahí en el sector agropecuario muchas veces uno decía, salieron créditos con tasas buenas, pero si vos no tenés rentabilidad, ¿para qué querés el crédito? Para tener, llevar adelante una empresa que tenés pérdida. Hoy en el sector nuestro, en el sector, este, y volviendo un poco al sector, también las rentabilidades han bajado mucho porque los precios internos nacionales han bajado muchísimo, han bajado 20, 30 por ciento, este, y eso, hay que sumarle el aumento de retenciones, impacta mucho y pega mucho, por más que el gasoil esté paralizado hace mucho tiempo, pero los otros insumos vienen subiendo y en dólares, ya sabemos los dólares, como el dólar, como está hoy. Así que bueno, la ecuación para el sector agropecuario también es complicada. Pero bueno, por suerte hay una cosecha que medianamente es buena, por ahí nosotros lo que decimos para qué queremos muchos precios y a lo mejor en una situación de sequía. preferimos una muy buena cosecha como este año, o que va a ser buena a muy buena, que tengamos cantidad de granos, entonces uno puede tener mayor maniobrabilidad con respecto a las operaciones, que como muchos otros tantos años, yo creo que la actividad agropecuaria va a estar signada por la especulación, con la especulación que uno puede hacer en compras, ventas, es una timba, en vender, tomar posiciones a futuro, me arriesgo a comprar, especificar, qué sé yo, todas ecuaciones que por ahí hay que tratar de ir haciéndolas de manera que podamos tener alguna utilidad. hay actividades que no tendrían que haber estado y zonas en las cuales las actividades no hubiesen tenido que estar paralizadas tanto tiempo, porque eso redunda en van desmedro del mismo comerciante y también del mismo Estado, porque el Estado por otro lado dice yo te voy a compensar y el privado no quiere plata, no quiere subsidio, quiere vivir con la compra, venta y que le den posibilidades y que le den libertades para trabajar. Acá hay que dividir lo que es Estado o empleados de Estado con empleados, con la parte privada. La parte privada quiere trabajar y generar sus propios recursos y eso es lo que la gente está esperando y obviamente que yo creo que a lo mejor hubiera tenido que ser con mayor flexibilidad todo tipo de trabajos máximos en zonas en las cuales no hay contagios, si bien se cuidaron muy bien, se hicieron muy bien los controles acá en la ciudad de San Justo, también hay otras zonas del departamento, prácticamente todo el departamento que también se hicieron muchos controles, pero a lo mejor hubiéramos tenido que tener una apertura porque también esto le va a pegar al municipio, le va a pegar a las comunas, no solamente le va a pegar a los comerciantes, porque esto es caída de recaudación. Y caída de recaudación significa que después vamos a tener dificultades, seguramente en la limpieza de las ciudades, por más que los gobiernos provinciales estén girando, yo creo que en estos días el gobierno provincial giró al municipio una cantidad de plata, pero es una cantidad de plata que uno la mide como voluminosa, pero de cualquier forma no es para las arcas de lo que es la municipalidad, no llega a cubrir el 15 o el 20% del total de erogaciones que tiene en el mes. De cualquier forma, el Estado provincial también paralizado va a tener menos recursos y eso va a ir generando una cadena de disminución de pagos que le va a pegar naturalmente a todo el mundo. Eduardo, dejando al margen el resultado de lo que es justamente el análisis en cuanto a salud, se ha politizado demasiado este tema, se ha aprovechado el medio de la televisación, de lo que es la pandemia misma en sí, y qué ha pasado con el otro resultado, el factor económico, como recién lo decíamos, qué es lo que sucede con el dólar, qué pasa en la Argentina que se dispara, tenemos un dólar que es oficial, otro que es paralelo, se sigue disparando, la economía va en decadencia, ¿por qué nosotros creo que estamos en esta situación? Sí, esta es una situación que estamos viviendo y que se agravó con la pandemia, esta situación económica era una situación que pienso que también en estos meses el pueblo lo decía, que volvían de las vacaciones y empezaban los problemas. Y bueno, la pandemia llegó junto con la llegada de los veraneantes, así que estos problemas eran ya subyacentes de hace muchos años, de hace muchos años de democracia también, en los cuales no supimos hacer los ahorros en la medida que teníamos que hacerlo, en ningún sector, porque resulta que ahora saltan todos los problemas, que tienen problemas las municipalidades, las provincias, la educación, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay camas, no hay respiradores, no hay, pero digo yo, con la recaudación que tuvo el Estado en los últimos 10, 15, 20 años, ¿qué se hizo? ¿A dónde fueron esas arcas? Yo creo que todos los gobiernos de todos los partidos políticos creo que pensaron más en las próximas elecciones que en gobernar un país en el cual vos tenías que generar puestos de trabajo, porque hubo años cuando, por ejemplo, los granos estaban en niveles superlativos, soja de 600 y pico de dólares, maíz en 250, 300 dólares, ese era el momento en el cual teníamos que generar en el país, con esos recursos, fuentes de trabajo. Y acá, si no buscamos la forma de generar fuentes de trabajo y sigamos pensando en que tenemos que subsidiar y subsidiar y subsidiar, porque yo, no sé si ustedes habrán escuchado, pero de trabajo no se habla, no se habla generación de puestos de trabajo. Y entonces eso es lo que a un país le pega mucho. Y yo creo que de esa manera hoy estamos en un gobierno gigante, un Estado gigantesco en el cual los gastos también son gigantescos y toda la parte privada no puede sostener, esto es insostenible en el tiempo, es insostenible con los recursos que puedan generar los pocos puestos de trabajo que hay en el país. Y lógicamente que toda esta pandemia ahora va a agravar el problema porque va a quitar más puestos de trabajo. Entonces, volvamos al inicio. ¿Qué hicimos? ¿Por qué no reordenamos los hospitales? ¿Por qué no le compramos el instrumental que correspondía? ¿Por qué no le dimos a la policía lo que le teníamos que dar? ¿Por qué la miramos a la policía, a los militares con cara de odio y hoy resulta que son los que le están dando de comer a aquellos que los odiaban? Toda esa situación. Yo creo que tenemos que superar toda esa situación, toda esa problemática que existe en el país y volver a mirarnos a los ojos y ver cómo podemos colaborar los unos para los otros. Pero yo creo que el esfuerzo más grande hoy lo está haciendo la sociedad. Todavía no hemos visto el esfuerzo que hayan hecho los políticos. Eso no se vio todavía. Vivimos encerrados pidiendo y haciendo muchos esfuerzos, como están haciendo ustedes, saliendo a la calle para generar sus propios recursos para supervivencia. Pero el Estado, prácticamente funcionarios, yo creo que no han hecho todavía el aporte que realmente toda la sociedad está reclamando y toda la sociedad requiere. Que vos me digas, no es nada, pero bueno, yo creo que son gestos y por esos gestos también hay que empezar a trabajar y transitar con un futuro en el cual podamos decir, bueno, hemos encontrado un equilibrio, ahora marchemos todos juntos.